Y vamos a seguir comiendo por ti, Mercedes. Tres platos, un menú completísimo. El primero, plato calentito, que va pegando. Judías de matanza, vayan apuntando ingredientes en casa. Lo primero, las judías, tienen que ser blancas, 250 gramos. Apunten también una oreja de cerdo. Nos harán falta dos manitas de cerdo. Dos chorizos. También dos morcillas. Una cabeza de ajos. Pimiento rojo. Pimiento verde. Apunten cebolla. Pimentón dulce. Un poco de pimentón picante. Harina. Una hoja de laurel. Y por último, pimienta en grano. ¿Dónde estamos? Pues en el restaurante La Estacada. Nos hemos venido, como bien decía Mercedes, hasta Tarancón. Estamos en Cuenca. Durante toda la semana nos vamos a mover por Cuenca. Hay parte de su provincia. Hoy estamos en la carretera nacional Q400, en el kilómetro 103. Aquí está el restaurante Finca La Estacada. Buenas tardes, Santiago. Buenas tardes, Roberto. ¿Por dónde empezamos? Por las judías, ¿no? Pues por las judías de Matanzá. A ver, empezamos por esta judía que tenemos en remojo del día anterior, con un poquito de sal, bien cubiertita de agua y aquí ya escurridita y bien limpita. Empezamos a trabajarla. Empezamos a trabajarla. Ponemos al fuego, a ver, eso es, no me corta, agua limpia, partimos de agua limpia, nuestra judía remojadita, la cual añadimos poquito a poco, sin salpicar, sin quemarnos. Ahí está. Un chorrito de aceite, un poquito de alegría y para darle un poquito de sabor, un par de hojitas de laurel. Enteras, ¿no? Enteras siempre y la cabeza de ajo entera también. Tiempo, Santi. Tiempo. El tiempo en principio lo controlaría un poquito a ojo, un poquito probando, porque depende mucho de la judía, de la calidad, el tiempo que va a tardar, aproximadamente, a fuego bajito, media hora, 45 minutos, aproximadamente. Sería más o menos suficiente. Exactamente. Siempre con el ojo del buen cocinero que se va asomando un poco. Exactamente, siempre con el ojo para tener en cuenta y encontrarle el punto perfecto, siempre lo averiguaremos mejor probando que calculando. Estamos cociendo las judías blancas, pero por otro lado, Santi ha adelantado un paso que es poner a cocer la oreja y también las manitas. Nosotros las tenemos, las dos en el mismo recipiente, pero tú has puesto unas antes que otras, ¿no? Sí, en este caso no tienen el mismo tiempo de cocción ni la oreja ni la manita, ni por tamaño ni por pieza. Es decir, hemos cocido partiendo de la manita y a media cocción de la manita hemos añadido la oreja, calculando de que en el resultado final las dos tengan el mismo punto de cocción. ¿Qué tiempo tienen que estar las manitas hasta que añadimos la oreja? La manita, la manita aproximadamente estará unos 40 minutos a fuego lento, en olla express, se puede acelerar por supuesto, y la oreja pongámosle otros 20 minutos, todo fuego bajito y con su cariño y con todo su coche. Oye, y con una cosita que he visto también, que los ingredientes no venían, pero esto es un truquito tuyo, que le has puesto también un puntito de guindilla, ¿no? Exactamente, un poquito de guindilla para darle ese picor y esa picardía que necesita un plato. Estas judías de motanza. Fíjense que el resultado, después de esos 45 minutos aproximadamente, nos decía el amigo Santi, depende mucho de la judía, más o menos tendría que estar aquí. Ya ha soltado un poquito el saborcito y esa esencia de la judía. La esencia, ya tiene más la mezcla, ha adquirido el sabor de la oreja y del ajo, aún siendo blancas, porque son judías blancas, siempre el punto de sabor y un poco de punto de sal, terminando el punto de sal al final. Ya las tenemos cociditas, ya tenemos las manos cocidas y la oreja por otro lado y esto es lo que añadiríamos. Ahora ya tenemos nuestra manita y le vamos añadiendo la pieza de la matanza. Esto tiene que soltar muchísima gelatina, ¿no? Porque es una de sus propiedades. Es una de sus propiedades. Una vez que enfría, estando ya terminado, una vez que enfría, se pone como una piedra y también ha soltado algo antes. ¿Y se aprovecha ese caldo? Su manita, su oreja. Me pregunta Mercedes, Santi, que si luego este caldito resultante de la cocción de las manitas de la oreja, lo aprovechamos. ¿En casa podríamos aprovecharlo para algo? En principio no, porque también blanqueamos las manitas, porque las manitas, le damos una cocción antes para limpiarla, porque suele tener mucha impureza. Pueden oler y no tener un olor agradable, por lo que las cocemos antes. Hay que ponerla luego ya en nuestro guiso. Hay que ponerla luego en nuestro guiso. Perfecto. Y añade nuestro guiso, añadiríamos nuestro choricito, el choricito lo tenemos un pelín crudo, no está bien curado, su choricito y su morcilla. La morcilla entera, mucho cuidado con la morcilla también porque se nos puede romper y... Y romperá el guiso porque se repartiría por toda la olla. Y rompería todos sus colores. Bueno, ya pondríamos a cocer esto para que ya vaya mezclando. ¿Cuánto tiempo ahora? ¿A partir de que ponemos las carnes? A partir de este tiempo lo podríamos poner a fuego bajito y mantener el tiempo que preparamos el toque final del plato, que sería el... Pero claro, nos faltarían los pimientos. Exactamente, que no nos ha dado tiempo cortarlo, pero... Ahí está. Vamos a hacer ahora en directo. Lo vamos a hacer ahora en directo y con el pimiento. Aconsejaría quitarle el blanco al pimiento siempre porque le da un punto amargo y porque rompe el color del pimiento, en este caso es verde, y cuanto más limpio, más bonito, y cuanto más bonito, más contento. Así que cortaríamos una bruma finita. Oye, Mercedes, que ya te adelanto que antes Santi, fuera de cámara, nos ha estado dando una explicación de cómo... Dónde está un poco el truco, por supuesto, en la experiencia, pero para que los cocineros corten a esa velocidad y evidentemente no tengamos ningún riesgo, que es introducir un poquito las yemas para adentro y sacarlo en nudillos. Sería dejar un cierto margen entre... O sea, el cuchillo lo mantendríamos, lo controlaríamos con los dos nudillos, pero nunca con la uña, ya que sería lo que iría a cortar y el cuchillo no levantarlo para que no nos cortara tampoco el nudillo. Hacer una pared vertical, ¿no? Con los dedos. Eso es. Y siempre intentando que el ángulo del cuchillo no caiga sobre el propio dedo, Mercedes, o estamos perdidos. En casa de todas maneras, que corten cada uno como sepa, con su experiencia, que no entienden qué hacer. Sobre todo con mucho cuidado. Practicar, porque esto al fin y al cabo es mucha práctica, práctica y práctica. Y muchos cortes, por supuesto. Pimientito. Pimientito verde, que lo dejamos aquí apartadito, y un poquito de pimientito rojo. Vamos a hacer lo mismo también, picarlo. Brumas, muy picadito. Y demostrando siempre, Roberto, que los platos de cuchara son muy fáciles. Para iniciar el sofrito. Los platos de cuchara son siempre, Mercedes, como tú dices, muy fáciles. Y lo que hay que hacer realmente, sobre todo en estos tiempos, en este tiempo que tenemos encima con tanto frío, que son los que nos abrigan en casa. Muchas calorías, muchas calorías, para entrar bien en calor. Ya tenemos los dos pimientos. Frito y inicio. Comenzamos a trabajar ese sofrito. Vamos a trabajar ese sofrito. Un poquito de ajito, un poquito de fuerza. El ajito, su cebolla. Se le pone rápido también para que no se nos queme el ajo, ¿no? Exactamente. El ajo es lo que tiene que tener mucho cuidado porque está mucho más pequeño y tiene un tiempo de cocción muy corto. Y su pimiento. Estupendo. La cebolla tendría más tiempo de cocción que el pimiento. Aceleramos un poquito el proceso. Bueno, salteamos bien todos juntitos. Todo bien juntitos. En casa que quede todo bien pochadito. Exactamente. Todo bien pochadito para que también todo quede uniforme, todo el sabor quede algo uniforme y no identifiques el pimiento y la cebolla por separado. Muy picado porque en este caso no es el toque del guiso y no... El protagonista. No el protagonista, exactamente. Una vez que esté pochado le ponemos las especias. Un poco pochadito. Añadimos un poquito de pimentón dulce. Pimentón picante, muy poquita cantidad, con mucho cuidado. Con cariño que también llevaba ya guindilla por el otro lado. Ya a mí me lleva la guindilla. Movemos un poco, cocina un poco el pimiento. Eso es, los dos pimentones, el dulce, el picante. El picante y un poquito de harina que nos va a engordar el guiso y va a estar un poquito más espesito y secadito, que nos viene bien luego a la hora de meter la cuchara en el plato. Exactamente. Todo esto bien pochadito, con mucho cuidado que no. Movemos un poquito también para que el sabor de la harina se pierda y no lo identifiquemos dentro del guiso. Una vez hecho nuestro sofrito, añadimos al guiso. Y esto sería casi al final entonces, ¿no? Esto sería el toque final, ya sería el último hervor. Ya con que lo tuviésemos aquí 15 minutos a fuego despacito, es lo que le da el sabor, es lo que le da la identidad a este plato. Remate final. Yo quiero que vean, enséñalo Santi que lo tenemos aquí terminado, trate un poquito esto por aquí para que lo vea nuestro compañero Pedro. Ese es el espesor que decía Santi, que nos ha ayudado el sofrito y la harina. Exactamente, mira, tiene un plato con cuerpo. El pinta cuerpo que se nos va a poner a nosotros probando el plato. Bueno, fíjense que Javi, que trabaja codo con codo con Santi, ya nos ha traído el plato preparado. Buenas tardes, Javi. Buenas. Y este es el resultado del plato. Somate y Mercedes, qué calorcito, qué alegría. Y nos quedan todavía, recuerden, dos platos por delante y el último, un postre, se le va a hacer la boca ropa. Vámonos. Buen provecho. Ven qué cara tengo, ¿no? Pues hasta ahora de hambre, por supuesto.